¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están gente hermosa? Espero que bien, 10 de 10. Mi nombre es Alan Master y vamos a retomar de donde nos quedamos de subir a Heroico de clasificatoria, ¿vale? Estamos a 1, 2, 3, 4, 5 victorias de subir a Heroico. Vamos a ver si lo logramos en este preciso instante. ¡Para más! ¡Vamos! ¡Asámate chaval! ¡Asámate chaval! ¡Asámate otra vez pirobo! Bueno, queda el último. ¡Uf! ¡Qué rico papá! ¡Qué rico! Me puse nervioso un momentito pero la precisé, la precisé. Estuvo rico, estuvo rico. ¡Esto! ¡Vamos! ¡Bullas número 8! ¡Perfecto! ¡Cuatro partidas más y listo! ¡Perfecto! Ellos tienen franco así que uno va a meter la cabecita por acá. No lo hizo, bueno. ¡Perfecto! ¡Déjamelo ahí! ¡Uy! ¡Aquí ya está uno! ¡No papá! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se viene otro. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo está ahí ya? ¡No! ¡No le pude pegar! Bueno, tenemos luz, tenemos luz al menos. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! No te quedes muy quieto, no te quedes muy quieto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya estamos retomando! ¡Ya estamos retomando! ¡Así me gusta! ¡Qué rico! ¡Me paré muy bien! ¡Me paré muy bien! ¡La verdad! ¡Hay que admitirlo! ¿Dónde? Están bien insanos, loco. ¡Uy! ¡Ya uno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Me encanta la Scar! ¡Cómo me encanta la Scar! ¡No! ¡Me la quería robar! ¡La quería robar! Bueno, se lo matemos. ¡Uy! MP40, me gusta, me encanta. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Le levanté mucho! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me encantó, la verdad! ¡Qué rico, papá! ¡Qué rico! ¡Qué más que el que te diga! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡No! ¡Qué está pasando! ¿Qué pasó? ¿Quién se mató a los compas ahí? ¿Dónde están? 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 ¡Ay! No amigo, no te vengas de frente así. Uy, dos por uno, dos por uno, viene ahí. Ay, me estoy buggeando. ¿Por qué? Uy, qué rico. ¿Qué crees que estás haciendo con mi compay? Eso no se hace. Tengo para mejorar, épico. Vamos, brother, ¿dónde se fue el otro? ¿Dónde estáis? Sí, chaval. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡En las patas! ¡Se clavó en los pies! Ni modo. Igual le dejé un besito. Uy, le llegué para acá. Vamos a curar al compa. Sí que se puede, sí que se puede. Uy. Escóndete, escóndete. Viene por mí. Uy, qué rico. Escóndete. Asesinato doble. ¡Uy, qué rico! Vamos. Genial. A ver, cana y Fischer. UMP. Uf, sí. Uf, uf, uf. Riquísimo. Yo cagado de mierda, loco. Estaba un tiro y no me pegó ninguno. No, amigo. Te pasaste de manqui. Primera sangre. ¿Se lo mataron o no se lo mataron? Uy, de perro. No le logro enfocar en la cabecita. Uy, qué rico. ¡Qué rico! asesinato triple por perro uy chan todo arriba no amigos de la comida tú yo quería matarlo bueno bulla número 11 perfecto vamos uno más y no pasemos más uno más y no pasemos más perdimos la última que asco bueno tenemos la protección de rango es simplemente hacerla bien la siguiente y listo déjate uno se viene subiendo perfecto uy qué rico si quieres trabajar yo no me enojo no asesinato doble Uy, qué rico, papá, me curo Vamos a la Thompson, me curo ¡Qué ricos! ¿Qué te quería venir a hacer? ¿Qué te quería venir a hacer? ¿El pro acá? ¡Mancadimier, hijo de puta! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ahí me gustó! Viene ahí, viene ahí Ahora cambiamos esta Por el franco Tengo primero el casco Bien, ni me tocaron el casco O sí No, yo no había comprado casco Ni hizo falta Mejor el chaleco, siempre el chaleco ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Me encantó, me encantó! Uno tiene Thompson, perfecto Aprendiz de ocultar la basura Uy, me pegué Qué rico, qué rico, qué rico Y si, Franco nunca cargó ¡Vamos, Franco! ¡Recarga, ahí está! ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico, nene! ¡Qué rico, qué rico! Resolviendo, resolviendo Así me gusta, así me gusta Uy, ¿qué rico, nene! Uy, ¿tú me defines? Primera sangre ¡Ay, casi! ¡Uy, qué rico! ¿Alguien viene? Ah, compañero ¡Qué rico! ¡Qué rico, por gay Bien ahí, bien ahí ¿Me curo? Por favor, denme tiempo a curarme ¡Qué rico, ganamos! ¡Buya! Bien ahí, bien ahí Diamante 4 Bien ahí, facilito Facilísimo, ¿verdad? ¿Cómo te hermana? Rico, rico Perfecto Por octava vez Subimos a heroico Bien ahí, chaval Bien ahí, me gusta Me gusta, me gusta Nos tomó una hora Una hora, bien ahí ¡Uf! 12 kills ¡Qué rico! Rico, rico Ya tenemos el emote Ya tenemos la chamarra Salimos Perfecto Gracias ¡Arigato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!